Existen millones de animales en el planeta, seguro te gustan muchos de ellos, tal vez otros te asustan un poco, a pesar de eso todos son muy necesarios para el sostenimiento del planeta, conocemos algunos que no son tan agraciados y nos gustaría mostrártelos, hoy te presentamos los 13 animales más feos del mundo. El tiburón duende. No lleva un sombrero ni una olla de oro, pero eso sí, puede llegar a medir hasta 6 metros aunque su medida común es de 3, lo puedes encontrar navegando en los océanos Atlántico, Índico o Pacífico. La principal característica de este tiburón es su ceguera, sin embargo cuenta con la ventaja de poder detectar campos eléctricos, por lo que identifica a sus presas a través del movimiento del agua, puede vivir entre 30 a 35 años, así que cuidado, podría aparecer en el momento menos pensado. Mono narigudo. Es algo gracioso, ¿verdad? Este primate habita en las lejanas selvas de Borneo en Indonesia, se alimenta de brotes y tallos, a los machos la nariz les puede llegar a colgar por debajo de la boca, y es que las hembras prefieren a los ejemplares con nariz más prominente, pues son los que gritan mucho más fuerte. La rana púrpura. Su hábitat se encuentra en la India, pasa casi todo el año en el subsuelo, se le considera en peligro de extinción debido a la masiva tala de árboles, es chistoso porque vemos que este tipo de rana es muy parecida a una persona que ha dejado los esteroides. El pulpo dumbo. ¿Por qué lo llaman así? Bueno, es por sus aletas parecidas a orejas que se ubican sobre su cabeza, pareciendo las orejas voladoras del elefante más famoso de Disney. Son criaturas ventónicas, es primo de calamardo y viven en extremas profundidades marinas. Tiene 8 tentáculos fuertemente palmeados con 60 a 70 ventosas cada uno. ¿También arrojará tinta? ¡Te salvé! ¡Ay, me hicieron hacerme tinta! El titi emperador. No se ve muy feo, ¿cierto? Hasta parece agradable. La característica principal del titi emperador es su largo bigote blanco que llega a crecer más allá de sus hombros. Vive en las tierras bajas de la selva amazónica. Se alimenta principalmente de frutos y también de animales como ranas y caracoles. El ajolote. El ajolote es una especie de salamandra de origen mexicano. Sus características son poco habituales, puesto que es un híbrido entre anfibio y pez. Conserva su aleta dorsal de renajuajo pero al mismo tiempo cuenta con branquias externas con forma de plumas que sobresalen de su cabeza. Es común encontrarlos en México, donde viven en tierra y agua, aunque en condiciones extremas coexisten en lagos y canales de los cuerpos de agua mexicanos. Murciélago de herradura. Parece que todos hoy en día odiamos a los murciélagos, ¿verdad? Este extraño murciélago recibe ese nombre debido a su nariz en forma de herradura, la cual ayuda a enfocar las señales que emite durante la ecolocalización. También cuenta con grandes y redondas alas las cuales usa, entre otras cosas, para envolverse por completo alrededor de sí mismo para dormir a plenitud, como un vampiro. Y ya que hablamos de murciélagos, murciélago ratonero forestal. Sí, hay algo que asusta más que Drácula. Imagínate este carnívoro. Es una especie muy rara de encontrar, sobre todo en España. Es decir, habita en casi toda Europa. Como puedes ver, tiene orejas anchas y largas, pelaje largo y un vientre gris. Habitan en bosques de al menos 25 hectáreas para buscar medios de supervivencia y desarrollo. Pero he aquí un peculiar detalle. Esta especie se encuentra en amenaza, por lo cual está bajo la protección de varias directivas, entre ellas la Directiva de Hábitats de Europa. Sin duda es una especie aterradora, pero para su estudio científico es amado por los británicos. Incluso puedes obtener una beca de parte del Natural England para garantizar su protección. ¡Es asombroso! A propósito, ¿cuál de los dos murciélagos te desagrada más? Tortuga nariz de cerdo. Esta tortuga es muy especial. Cuenta con una curiosa nariz de cerdo. Habita en Oceanía y tiene un caparazón blando. Te contamos que también es una especie en peligro de extinción. El tlacuache. ¿Qué es un tlacuache? Con los nombres tlacuache, chucha, farra o tacuacín, se conoce a ciertas especies mexicanas de la zarigüeya. Es un mamífero marsupial americano ampliamente distribuido en Norte, Centro y Sudamérica. Es conocido en otras geografías con los nombres de raposa, rabipelado, guasalo o cangrejera. ¡Qué nombres tan raros! ¿Cómo le dicen en tu país? Siendo el único marsupial que habita el territorio mexicano, el tlacuache fue venerado y representado artísticamente por los pueblos aborígenes. Topo de nariz estrellada. Pero mire este animal, es un mamífero que vive mayormente en Norteamérica. Llegan a medir entre 15 y 20 centímetros de longitud. Lo característico de este mamífero son sus 22 tentáculos que se mueven y son flexibles al final de su hocico. Imagínate cómo se alimenta. Utiliza su cuerpo extremadamente fuerte para cavar y abrir túneles que suben y bajan con el propósito de inclinar su cabeza y tocar puntos en el suelo donde se encuentra su comida. Sin duda alguna, es un animal bastante enigmático. El Ayeaye. Ojos grandes, dedos definidos y pelo negro o marrón. Por lo anterior, el Ayeaye no parecería ser el animal más feo del planeta. Pero lo cierto es que sus grandes orejas, su larga y tupida cola y sus largas y afiladas uñas, salvo en los dedos gordos de los pies, no le hacen ningún favor a su aspecto. Este primate endémico de Madagascar lleva una vida nocturna y de altura, ya que evita bajar de los árboles de la selva tropical. Para finalizar, el pez borrón. ¿Sabías que existe una especie de fundación para la conservación de los animales más feos? Sí, suena loco. Es esta y la puedes buscar. Hasta le dio al pez borrón el galardón al animal más feo del mundo en 2013. Este pez es regordete y perezoso, pues no nada mucho, solo flota. Vive en las profundidades del océano donde la presión es superior a la de la superficie. Por eso fuera del agua aparece una masa gelatinosa bastante desagradable a la vista. ¡Ew! Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. ¡Nos ayudarás a crecer! Comenta qué animal te parece el más feo de esta lista. ¡Lagarto de cuernos cortos! Quizás su aspecto en comparación con los demás no sea el más desagradable. Sin embargo, sí tiene una cualidad que lo convierte en un digno participante de este top. ¡Dispara sangre! Cuando se siente amenazado, este animal es capaz de utilizar sus ojos como si fueran Superman con su rayo láser. O una pistola. Pero en vez de lanzar balas, lanza su sangre. No olvides darle like, comentar el nombre de un animal desagradable, tu ex no cuenta, suscribirte y activar la campanita. Te recomendamos ver estos videos. Un abrazo fraterno y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!